Muy buenas, continuamos con esta unidad, esta vez ya para dedicarnos a transmitirles a ustedes las reglas para preparar un PowerPoint y así mismo las prohibiciones en esta preparación, es decir, lo que debemos evitar. Ahora, el PowerPoint, según este autor, dice el PowerPoint corrompe, el poder corrompe y el PowerPoint definitivamente corrompe. Esto está ligado que hay un mal uso y abuso en la preparación del PowerPoint. Y es porque Dursteller dice que la mayoría de las presentaciones usan PowerPoint en su vertiente más fácil. Muchas transparencias llenas de listas de puntos. Muchos ponentes encima se limitan a recitarlas, pero con PowerPoint es posible también salirse del camino trillado y hacer presentaciones que consigan su objetivo, comunicar claramente un mensaje. Esa es la idea que nos debe llevar cuando probaremos un PowerPoint. Por lo tanto, el PowerPoint no es para recitarlo. El PowerPoint debe ser un complemento de una exposición, no es el sustituto. Y no por muy didáctico que sea la exposición, ésta debe ser trivial y o elemental. Por lo tanto, en esta clase nos vamos a tratar como objetivos, como preparar reglas para preparar el PowerPoint y dos prohibiciones en la preparación del PowerPoint. Vamos a comenzar con las reglas. Regla número uno. Haga un esqueleto de su presentación y con ello la portada y la lámina de cierre. Ya hemos dicho en la presentación anterior que una exposición tiene tres partes. La introducción, el cuervo y la conclusión. Ese mismo esquema lo llevamos paralelamente en la preparación del PowerPoint. Ese esqueleto debe estar conformado por una portada que es la presentación de la exposición, la introducción, el desarrollo que va de la mano con el cuerpo de la exposición, las conclusiones y finalmente una lámina de agradecimiento. Es decir, tengo los cinco puntos que tengo que preparar en el PowerPoint, que son dos más a los que ya hemos mencionado en la exposición anterior, la portada y el agradecimiento. La diapositiva uno, por lo tanto, decimos que es la portada, donde está el título de la presentación, el nombre del autor, el nombre de la institución o evento y un logotipo, fotografía, lucía o imagen de referencia. Y en la lámina número dos va la introducción. Donde se presente el problema, se presentan los objetivos o de repente los recursos posibles a un índice de presentación. Veamos. Es de la portada. Ahí tienen un logotipo alusivo a la presentación que es manejo del trauma, que es el título. Están los autores, dos enfermeras emergencistas, pero lo que se olvidó poner en esta portada es el nombre de la institución. En la parte de la introducción, ya sabemos que la introducción está la motivación, debemos motivar nosotros a los alumnos para que tengan atención e interés en el tema. La lámina pues va de la mano con ello. Entonces, en esta introducción, en la introducción debe estar el objetivo de la charla, el objetivo de la investigación, las motivaciones, y no deben ser más de dos o tres láminas en relación a esta introducción. Aquí vemos en esta lámina, hay tres motivaciones. Me dicen que la primera hora en una emergencia es la hora de oro. Me dicen en una segunda llamada, reducir la evaluación y la resucitación de los pasos más críticos y eficientes requerirá de un entrenamiento especializado. Estoy despertando el interés. Y evitar muertes y prevenir daño funcional a través del desarrollo de centros locales de atención traumatizada, estoy fomentando una actividad. Entonces, ahí están tres maneras de motivar al alumno para despertar el interés y la atención que están en la segunda lámina de esta presentación. Luego viene el desarrollo, el desarrollo del tema, el cuerpo, donde ya es la presentación más minuciosa de aspectos metodológicos de los resultados de la investigación o del trabajo que se expone. Aquí lo haremos con cuadros, con esquemas, con gráficos. Y la tabla final es la tabla de las conclusiones, presentación de los temas que quedan abiertos, presentación de los asuntos que se anticipan con las preguntas obvias a los ojos del especialista. Y mención de las vacancias y limitaciones en el trabajo o en la exposición. Y al final, la lámina final, la del cierre, donde usualmente presentamos una imagen, una referencia literaria o un video que ofrece algún aspecto que se desea destacar. El agradecimiento. Esta es una lámina de cierre. Una imagen o referencia literaria pone a Jesucristo, pone el agradecimiento, gracias por su atención, y entonces estamos cumpliendo con lo dicho. Presentación de una imagen, una referencia literaria o video, y el agradecimiento. Entonces, como conclusión a esta primera regla, siguen los mismos pasos que la presentación de la exposición, no podía ser de otra forma. Una lámina de introducción, una, dos o tres láminas de introducción como máximo, todo el cuerpo, y la tercera es la lámina de las conclusiones. La primera lámina que antecede estas tres partes es la portada, donde está la presentación del expositor, y la última, donde está el agradecimiento. Regla número dos. Utilice diapositivas que dividan las partes de la charla. ¿Qué es lo que decimos con esto? En la reunión anterior, mencionamos que el cuerpo lo teníamos que desglosar en diferentes partes que tengan una secuencia lógica. Lo mismo tenemos que hacer en el PowerPoint. Pero aquí me están pidiendo que entre parte y parte yo pongo una lámina divisoria, para que en esos 10 a 15 minutos que se acaba la tensión, esa lámina divisoria me permita a mí terminar una parte, comenzar la otra, y hacer la motivación. Y vemos acá, como, en esta presentación, tiene seis láminas divisorias. Lo que es el problema, lo que es el tejaje, lo que es la emergencia, lo que es el transporte de pacientes, lo que es cadena de vida, manejo inicial del trauma, manejo del paciente politraumatizado. Esos son los títulos en los que estas expositoras han dividido su tema, y están poniendo unas láminas de por medio para indicar hasta aquí llegamos, y aquí comenzamos la siguiente. Regla número tres. El tamaño de la letra no debe ser menor de 24 puntos, sino de lo contrario no podríamos leer adecuadamente, los oyentes, los que están en el aula o en el auditorio, no podrían leer adecuadamente una lámina. Veamos qué nos dice el invitado. ¿Qué tipo de letra utiliza, señor Pagualdo? Ariel, en fondo negro prefiero con letras amarillas, porque dan mayor contraste. Habitualmente utilizo un fondo azul y la letra blanca, con un texto que no vaya más allá de las ocho o diez líneas. El tipo de letra nunca es muy, no soy muy exigente en el tipo de letra, ¿no? Lo que sí tengo un poco más de cuidado es en el tamaño de la letra, para el título, el subtítulo tiene otro tamaño de la letra, y el texto mismo otro tamaño de la letra. Muy bien. Entonces, luego de escuchar a nuestros amigos, aquí ustedes pueden ver los tamaños reales de esas letras. Este es el tamaño mínimo, un tamaño de 24 puntos, tamaño mínimo. Y el tamaño ideal es un tamaño de 28 puntos. Es decir, estas letras son muy pequeñas. De todas maneras, tenemos un detalle de cómo podemos ver si, cómo podemos nosotros apreciar si el tamaño de nuestras letras va a poder ser distinguida por nuestro auditorio. Uno, el expositor, el que está preparando la lámina, se coloca a dos metros de la pantalla del monitor, obviamente es un monitor convencional, y si a dos metros puede apreciar y puede leer todas las letras en el tamaño que haya sido realizado, esto posiblemente sea visto por el auditorio. Pero como norma, como regla, ningún Power debe tener una letra menor de 24 puntos. Sin embargo, cuando vamos a hacer exposiciones en auditorios muy grandes, donde van a haber 200, 300 personas, donde las personas se encuentran a 15 metros de donde está la pantalla, entonces allí hay que hacer mayor, hay que tener un mayor tamaño de la letra que vayamos a utilizar. Entonces, allí el mínimo debe ser 24 y un 28 puntos sería lo ideal. Regla número 4. ¿Cuál es el tipo de letra que debemos tener? Regla número 4. Regla número 4. La letra debe ser Sam Serif y de preferencia que sea gruesa. La letra gruesa se conoce como Vol. Miren ustedes, estas son las familias de las Sam Serif. Aquí está la Verdana, Arial, Arial Black, Trebuchet, Geneva. Ahora, estas son las letras que se recomiendan para el PowerPoint. La familia Serif, estas son Sam Serif, la familia Serif no se recomienda, que son las que usualmente los PowerPoint no la ponen como defecto, el Times New Roman. Debemos cambiar esta letra. ¿Por qué razón? La letra Sam Serif son unas letras que no tienen prolongaciones, mientras que la letra Serif sí tiene prolongaciones en las letras. Estas Serif son sobre todo útiles en textos impresos, mas no para la lectura en pantalla. Aquí pueden apreciar ustedes la diferencia. Esta es una letra Serif. Ven ustedes estas prolongaciones. En una letra Sam Serif no tienen estas prolongaciones. Y esta letra que la ven gordita es una que es Arial Black. Son las del grupo que sí debemos utilizar. Y miren estas letras. Este era el Arial Rounded, Bolt. Este es el Arial Black. Este es el Comic Sans. Y este es el Franklin Gothic. Esta es una letra gordita, pero entran mayor cantidad de caracteres en un mismo espacio. Nosotros recomendamos utilizar el Franklin Gothic para los títulos. En mayúsculas o en mayúsculas son minúsculas. Los textos en mayúsculas son más difíciles de leer. Sin embargo, si el texto no es extenso, puede ser utilizado. Es este el caso. Ahí tiene una comparación de los dos textos. Díganme ustedes cuál es más fácil de leer. Indudablemente el de minúsculas. Pero cuando utilizamos poco texto en las láminas, podemos seguir usando las mayúsculas. Regla número 5. La cantidad de texto que debemos colocar en cada lámina debe ser lo mínimo posible. Contenido por lámina, máximo 5 frases. Entre 3 y 5 frases. Mire lo que digo, frases. No digo párrafos. Y más o menos, esto deben tener 40 palabras. ¿En qué nos basamos? O sea, ¿qué tomamos como ejemplo para decir cómo son las frases? Como son los títulos, los titulares de los periódicos. El FBI apoyará la investigación. Esta es una frase. Y sencillamente, esto es lo que... Cinco de estas son las que deben haber en una lámina. Piden ayuda al FBI en caso de diputados. Nada más. Y este es otro, un poco jocoso, pero... Chivola mete Chair amigo por no violarla. Esto no vamos a poner en un PowerPoint académico. Solo hay que utilizar las frases con las palabras imprescindibles. Y por lo tanto, esas frases me van a dar el pie para el desarrollo del tema. Por lo tanto, cuando yo pongo este tipo de frases cortas con pocas palabras, lo que me está diciendo es que yo voy a desarrollar el tema a partir de esa frase. Y no voy a constituir en un recitar el PowerPoint. Las frases deben estar espaciadas por lo menos con el 50% del adicional del interlineado. Por ejemplo, si lo están haciendo en interlineado doble, entre frase y frase deben haber tres espacios. Si lo estamos haciendo simple, debe haber espacio y medio entre frase y frase. Para así podernos... Como en este caso, ven ustedes acá hay un espacio entre frase y frase que se mantiene. Si yo hago esto, en esta lámina, por ejemplo, aquí tenemos 37 palabras. Una frase de 8 palabras, otra de 4, otra de 10, de 3, de 12 palabras. En total, esto tiene 37 palabras. ¿Qué significa esto? Que existe una regla, que se llama la regla del 6x6x6. O tengo 6 frases de 6 palabras, o tengo un párrafo de 6 líneas en la lámina. Más allá de esto, es sobrecargar la lámina. Finalmente, las láminas no cuestan. O sea, que si yo tengo uno que me ha salido muy grande, pues la parto en 2, y la parto en 3, y la parto en 4. Pero lo cierto es que las láminas deben cumplir con esta regla de 6x6x6. 6 frases de 6 palabras, o párrafo de 6 líneas. Este es un párrafo. Esto, pues, no cumple ningún criterio para colocarlo en un PowerPoint. Esto es un abuso. No se debe hacer esto. Esto, en todo caso, lo debo transformar en frases sencillas. Yo puedo haber preparado en ese texto, lo que me está diciendo es lo que está acá. ¿Qué me está diciendo? Que la preparación del PowerPoint en Arial Narrow en los títulos, Arial en los textos, los gráficos complementan, no desvirtúan, el texto debe ser conciso. Regresamos a ese párrafo. Un texto estándar y muy efectivo se realiza siendo una combinación de un tipo de lectura como Arial para el título con Arial Narrow para el texto. Es decir, esto es innecesario. Hay que buscar el menor número de palabras. Y eso queda graficado, pues, en este ejemplo. Entonces, ¿cómo debemos preparar las láminas? Con frases cortas. No más de 6. Lo recomendable es 5 y lo ideal es 3. 6 por 6. Si hacemos un bárrafo, este debe tener 6 líneas. Nada más. De la misma manera, cuando tenemos que presentar cuadros, tenemos que hacer que estos cuadros sean también claros, que no estén muy sobrecargados. Este es un ejemplo muy sencillo. Esta es una lámina que está muy cargada. Entonces, explicar esto en el público es sumamente difícil. Entonces, mejor se hace, mucho menos se sacan todas las líneas que complican el asunto y lo dejamos en esta situación, que es mucho más fácil explicarlo. Regla número 6. Formato, tipo y diseño de letras deben mantenerse en toda la exposición. Es decir, yo no puedo tener un formato, una letra en una lámina y otro tipo de letra en una lámina. Un tipo de letra en una lámina y otro tipo de letra en otra lámina y diferentes colores. Tiene que ser uniforme. La única excepción es en la transición. Cuando tenemos la lámina de transición en las divisiones del cuerpo, estas pueden tener otro color para indicar al auditorio que estamos pasando a otro tema, de una manera subliminal. Pero el resto, todo el contexto de todas las láminas, debe ser uniforme. Como en esa lámina tenemos tres a cinco conceptos, que los voy a explicar a partir de unas frases cortas que me sirven de llamada, una lámina no debe ser expuesta en más de tres minutos. De tal manera, que esto para nosotros es un índice de saber si la preparación es correcta del PowerPoint. Ejemplo, si yo tengo una exposición en treinta minutos, mal haría yo en presentarme a una exposición con sesenta láminas. Estoy casi seguro que voy a correr y voy a ir contra uno de los principios que hemos mencionado en la reunión anterior. La mejor forma de medirnos, es decir que vamos a mantener como máximo, es una lámina por minuto. Si tengo treinta minutos de exposición, debo tener aproximadamente treinta láminas de trabajo, a los cuales puedo agregarle las transiciones y las portadas y el agradecimiento, y puedo llegar a cuarenta. Pero la exposición propiamente es un minuto por lámina, como máximo. En una conferencia de siete minutos, no debe preparar más de cuarenta láminas sin contar títulos. Si prepara menos, quiere decir que las láminas están muy cargadas, o que el profesor, como decimos en el lenguaje coloquial, le falta rollo. Si prepara más, lo van a cortar sin que termine la exposición, o va a terminar corriendo y acabando de una manera desestructurada. Regla número ocho, utilice gráficos cada vez que... No, habitualmente soy muy clásico. De frente la presentación, no utilizo figuras de movimiento, ni colores, ni figuras. Las animaciones son útiles para captar el interés del alumno. Cuidando siempre de que esta animación sea acorde a lo que se está presentando, porque si no, por mirar la animación se distorsiona en el proceso. Antes las usaba, porque realmente hacía la charla más rápida, pero sin embargo después para prepararlas es muy difícil. Utilice gráficos cada vez que pueda. Hace que las exposiciones sean menos aburridas. Se evitan textos largos. Y lo interesante y el trabajo es convertir cada concepto en una imagen. Ese es el reto y a la vez la solución. Pero, hacer un buen gráfico es una tarea compleja. Hacer que con un gráfico se pueda entender un concepto. No es la complicación de lo simple. No se consigue sin esfuerzo. Es mucho trabajo el hacer las láminas. Y eso habla del profesor. Los tipos de gráficos son dos. Los conceptuales y los cuantitativos. Los conceptuales son los que nos sirven para ilustrar una idea, un concepto abstracto. Son de difícil elaboración. Los cuantitativos son para presentar alguna estadística, gráfico de barra, de pastel, y que son más fáciles de realizar. Este, por ejemplo, es un gráfico conceptual. Donde lo que yo quiero decir es la relación que existe entre el lenguaje verbal y no verbal y los mecanismos conscientes e inconscientes. ¿Se acuerdan que les decía en la reunión anterior que el mensaje gestual, el mensaje gestual es mucho más eficiente que el mensaje verbal y que el mensaje oral? Es la idea de esta lámina. Esa parte inconsciente lleva el mensaje, que sobre todo es el mensaje no verbal. Este es un cuadro conceptual. Este es un cuadro también conceptual que nos permite decir cómo es la elaboración de un proyecto de investigación. Si son muy complicados los cuadros, es entonces importante darle animación, una animación personalizada. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Este es un cuadro preparado por el Dr. Luis Chimito sobre lo que es el dolor. Y dice, el dolor es la experiencia sensorial, emocional, no placentera, producida por un daño tisular. Ahí está la decisión. Y vean ustedes cómo explica el mecanismo del dolor con una lámina con animación. Sistema de compuerta, entra el nervio, se comunica con el orden en la sinapsis, sale un neurotransmisor que se llama sustancia P, estimula la neurona posináptica, y en ese momento, ese paciente va a estar triste porque tiene dolor. Sin embargo, va a haber una, otra neurona alfa, que es el tacto, el mensaje de la acupuntura, que va a estimular una neurona intercolérgica, o que viene desde los niveles superiores, un sistema de compuerta, y que la serotonina y la kefalina van a producir una inhibición de esta sinapsis, y por lo tanto, como pueden ver ustedes, ya no hay dolor y el paciente está riéndose. Entonces, esta es una lámina con animación, que es para explicar conceptos que se hacen mucho más complejos. Regla de número 9. Combinación de colores. Cuando se va a exponer en ambientes oscuros de noche, se prefiere letra clara y fondo oscuro. Cuando son exposiciones en ambientes iluminados, entonces es al revés, el fondo es claro y la letra oscura. En otras palabras, el fondo de la lámina debe estar acorde al ambiente. Si es de noche, fondo oscuro. Si es de día, fondo claro. No se recomienda utilizar texturas como esta, que es un degradé, o esta otra degradé. Esto dificulta la lectura. Evitar en las letras el rojo y el verde, porque siempre hay un porcentaje de personas daltónicas. Esta es la rueda del color. Que se encuentra en... Cuando ustedes entran al powerpoint y van a dar colores, les sale esta rueda para que escojan los colores. Y entonces, utilizando esta rueda, se pueden hacer la combinación de los colores. Este es un diseño monocromático. Un solo color, todo está igualito, no hay mayores contrastes, no hay ningún problema. Pero cuando yo quiero combinar colores, ¿no? Entonces, ¿qué colores se utilizan? Se utilizan los colores contiguos de la rueda. Miren, aquí estoy utilizando este fondo naranjado con esta letra amarilla. Aquí esta letra negra con esta letra roja. Aquí esta azul con este más turquesa. Se utilizan entonces la... Eso se llama combinación armonía de los análogos. Que se utilizan como contrastes los colores que están uno al lado de otro. Y el otro es la armonía de los contrastes. Que uno utiliza los colores de los que están frente a frente. Este es uno de los colores que dijo uno de los invitados, donde utiliza el azul con el amarillo. Puede usar el verde con el rojo. ¿No? Se refuerzan y se ayudan mutuamente. Son idóneos para llamar la atención sobre un hecho concreto. Regla número 10. Revise la presentación antes de exponerla. Como podemos ver, hemos revisado todas las reglas que son necesarias cumplir para poder preparar un PowerPoint adecuado. Ahora vamos a ver cuáles son las prohibiciones para preparar un PowerPoint. Primera prohibición. No utilice clips en movimiento. Como este que les estoy presentando. Porque le quitan, le roban la atención del auditorio. El auditorio se dedica a ver qué cosa es lo que se presenta y no lo escucho a usted. Y si tiene sonido, peor todavía. No se deben usar clips en movimiento en una presentación. No utilizar transiciones escandalosas. Esta es una transición demasiado lenta. O sea, sirven como un somnífero para el auditorio. Esta es una muy rápida y esta es una intermedia. De tal forma, no utilizar transiciones escandalosas. ¿Cuáles son las escandalosas? Las que son muy lentas. Lo ideal son aquellas que son mucho más rápidas. O las intermedias que son las más adecuadas. Prohibición número 3. Lo que ya hemos venido mencionando. Es el error más frecuente. Recitar la lámina. El orador no recita, sino que explica. Y para obligarlo a explicar o para obligarnos a explicar, debemos usar frases con pocas palabras. Nada más. Solamente no remarque el texto con negrito o subrayado. Quien va a remarcar los textos es el expositor llamando la atención en su exposición. Yo no necesito remarcar con negrito o con subrayado. La llamada de atención, el remarcado, debe estar hecho por el expositor. No termine la exposición sin dejar conclusiones. Las terminaciones abruptas dejan un sinsabor en el auditorio. Prohibición número 6. De otro lado, el PowerPoint no puede cobrar más protagonismo que el ponente. La estrella en la exposición es el ponente, no el PowerPoint. El PowerPoint es un complemento tal como lo hemos mencionado anteriormente. Un PowerPoint excelente sin una exposición adecuada es igual de malo que una exposición excelente con un PowerPoint inadecuado. Sétima prohibición. Cuando exponga, no permita que le apaguen todas las luces. La oscuridad da sueño. La oscuridad tinta tensión. Pierde usted contacto con el auditorio. No tiene rapor con el auditorio. Por lo tanto, siempre debe usted mantener luces. Con los proyectores modernos que existen, uno puede proyectar sin ningún problema con las luces encendidas. Pero si tuviéramos un proyector de láminas muy antiguo, con poca resolución, entonces por lo menos tenga prendidas las luces de la parte posterior. Nunca prenda las luces por encima de la pantalla, porque allí se produce el barrido de la pantalla. O sea, la luz del fluorescente le quita luminosidad a la pantalla. Conclusión. No permita que le apaguen todas las luces. Si tiene que mantener una luz encendida, debe ser de la parte posterior del auditorio. Hay la posibilidad en el PowerPoint de poner la transición, de programar la transición para un tiempo definido. No se debe hacer. Le quita espontaneidad a la exposición. Intente tener usted un control de la transición. Son baratos estos dispositivos, estos inalámbricos para hacer el pase de las láminas, que es lo que debemos usar y todo está bajo nuestro control. Es muy engorroso tener que estar en una exposición diciendo la siguiente, la próxima, siguiente, siguiente. Entonces es mucho mejor tener un dispositivo que me permite avanzar sin necesidad de pedir que alguien lo haga. Pero además, esta prohibición número nueve está relacionada a que no se presente sin llevar la clase grabada por lo menos en dos medios. Si yo tengo que hacer una exposición en un hospital, en un auditorio, no voy a presentarme solamente con mi USB. ¿Qué pasa si mi USB se ha malogrado en el camino? Me quedé sin exposición. Entonces uno siempre debe presentarse con dos alternativas. En USB, en un disco, o llevando nuestra PC, nuestra laptop. Pero por lo menos debo de llevar dos. La otra recomendación que se hace, no utilice la última versión. Por ejemplo, yo no voy a llevar, yo no uso mis presentaciones cuando voy a dictar una conferencia en PowerPoint 2013. ¿Qué pasa si el PowerPoint 2013 no existe en esas máquinas y tienen un PowerPoint antiguo del año noventa y tantos? No abre. Entonces yo debo siempre trabajar con un PowerPoint de una penúltima generación. Y la prohibición número diez, no repita la misma presentación cada vez que se lo soliciten. Siempre hay algo que agregar, que quitar, que modificar, incluso hasta en los momentos previos. Y obviamente, toda exposición tiene que estar adaptada al auditorio. Por lo tanto, mi PowerPoint también tengo que adaptarlo al auditorio. De ventaja del PowerPoint, en los alumnos, cuando yo les digo a los alumnos que preparen un PowerPoint, están propensos a los plagios. Acuérdense que hay PowerPoint colgados en el Internet, que hay páginas, webs, portales que tienen PowerPoint a montones. El alumno las jala, les cambia el color, les cambia la letra y la presenta. Y no ha hecho nada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los plagios. Y pérdida de la capacidad de redacción, los alumnos ya no redactan, porque se dedican nada más que a poner frases simples en el PowerPoint. Este es un ejemplo de plagio. No, que yo lo puedo detectar el plagio por las negritas y por los subrayados. Conclusiones, veamos qué dice nuestro amigo. Primero, tener claro qué es lo que uno quiere transmitir. Tres o cuatro puntos, y esos puntos tienen que estar en cada diapositiva. La diapositiva tiene que ser idealmente corta, o sea, pocas letras, pero que tengan la idea medular. El PowerPoint es una herramienta útil en la docencia que debe ser utilizada adecuadamente. Un buen PowerPoint no reemplaza una exposición. El PowerPoint debe prepararse teniendo en cuenta las reglas mencionadas y evitando las prohibiciones señaladas. ¿Cuáles son esas reglas? Letras Amserif, tamaño de la letra mayor de 24 puntos, utilizar la regla del 6x6x6, a tener un adecuado contraste de colores, una secuencia bien pautada con división de todas las láminas, gráficos sencillos, uniformidad en el tema, y respeto a las autorías. Les aseguro que una exposición de 60 minutos y 45 láminas con gráficos, animaciones y llamadas no toma menos de 10 horas en prepararla. Esta es la carta de presentación que diferencia a un profesor de otro.